Bienvenidos un día más, hoy vamos a hacer una deliciosa pasta con una salsa blanca que nos va a quedar súper deliciosa. Aquí vamos a ir el paso a paso y así es como más o menos va a lucir nuestra deliciosa pasta del día de hoy. Muchas gracias por estar una vez más aquí. Y lo primero que vamos a hacer, mire, vamos a cortar esta pechuga de pollo. Yo aquí tengo seis piezas, así que las voy a ir cortando en pedazos pequeños. También la vamos a estar quitando todo lo que está como un poquito gordito. Así que vamos a dejar solamente la pechuga y más o menos, mire, así la voy a ir cortando toda. Y esta pasta es súper, súper fácil también, verdad, luce bastante y bueno, pues tiene un sabor súper delicioso. Así que una vez que hayamos cortado el pollo en una cacerola vamos a incorporar un poquito de aceite. Y en lo que el aceite se calienta, yo aquí tengo una olla que le voy a estar con agua caliente, que le voy a incorporar sal natural y sal de ajo. Y allí vamos a incorporar dos libras de pasta. Yo voy a estar usando esta, puede usar de cualquier pasta que tenga, pero a mí en realidad me encanta esta porque queda súper linda. Así que una vez que ya tengamos el agua caliente, le vamos a incorporar las dos libras de pasta. Y aquí vamos a estar, verdad, cocinándola aproximadamente unos diez minutitos. Y aquí como podemos ver, mire, ya el aceite ya está caliente y vamos a incorporar todo el pollo que estuvimos cortando. Y bueno, pues en este canal ya tengo muchas recetas. Ojalá tenga la oportunidad de ir a echarle un vistazo. Y al pollo pues le vamos a incorporar sal natural, también sal de ajo. Yo le voy a incorporar un poquito de chile rojo molido, solamente es para que le dé un colorcito pues más lindo. También le vamos a incorporar pimienta negra. Y así lo vamos a ir dejando cocinando poco a poco. Y también la pasta ya la tenemos cocinando. Y yo le voy a estar incorporando una cebolla blanca, cuatro chiles campana, un amarillo y tres rojos. Pero pueden ser de colores, así que la pasta se vería más linda si le ponemos los chiles campana de colores. También le voy a incorporar cuatro ajos, sal de ajo, pimienta negra. Y bueno, pues esta receta es la favorita de mi familia. Así es que una de mis hijas está cumpliendo años y me dijo, mami, ¿puedes hacerme esa pasta? Y le digo, pues claro que sí, así es que, verdad, manos a la obra. Yo más o menos, mira, así es como yo corto la cebolla. Primero la cortamos a la mitad y así todos estos cortes que le vamos a ir haciendo. Y así vamos a hacer lo mismo con los chiles campana. Yo los voy a cortar así a la mitad. Después vamos a limpiar el centro. Le vamos a quitar todo esto. Y más o menos, mira, así es como nos van a lucir. Así que también yo los voy a cortar a la mitad porque están muy largos. Así que vamos a ir limpiando esta parte también. La vamos a ir retirando. Y así yo voy a ir cortando todos los chiles, más o menos, en estas rebanaditas. Y así vamos a hacer con todos los chiles que tenemos aquí. Y bueno, pues mira, así es como ya luce y todo ya cortadito. Y bueno, pues ya la pasta, ya pasaron como nueve minutos. Hay que ir, verdad, aquí. Pues a mí me gusta cortarla así con mis manos, mis dedos. Y cuando ya veo que la pasta se corta, pues ya la vamos a retirar. Y la vamos a dejar enfriando en agua fría. Yo la pongo aquí. Le estoy incorporando el chorro de agua fría para que ya no se cocine extra. Y verdad, para pelar los ajos, yo más o menos lo hago así. También podemos hacerlo con el cuchillo. Así que es mucho más fácil así, pues quitarles toda la tecata. Y más o menos, mire, así los voy a ir incorporando aquí. Después los vamos a ir cortando en pedacitos pequeños. Así que más o menos así los vamos a limpiar. Es súper fácil hacerlo de esta manera. Y los voy a estar picando más o menos de esta manera. Para podérselos incorporar al pollo. Y pues aquí yo estoy cocinando todo a la vez. Así es que el pollo ya se está, mire, ya se va a empezar a dorar. Debemos de dejarlo cocinar hasta que nos quede bien suavecito. Que esté bien, bien cocinado. Así que yo voy a cortar este, mire, ya está bien, bien cocinado. Una vez que ya esté cocinado, le vamos a incorporar el ajo. Y ahí lo voy a dejar guisar aproximadamente un minuto. Después de pasado un minuto, vamos a incorporar todo lo que tenemos aquí. La cebolla y los chiles. Y aquí solamente, verdad, le voy a ir incorporando sal de ajo. Y un poquito más de pimienta negra. Y aquí lo voy a dejar cocinar muy poco. Ya que la pasta va a ir en el horno. Y queremos que los chiles se vean, pues, se vean lindos. Que no queden desbaratados. Así que más o menos, mire, así es como yo los voy a dejar. Como este, que no queden tan cocinados. Así que ya voy a apagar el pollo. Lo voy a retirar de la estufa. Y la pasta, mire, ya la lavé con agua fría. Le incorporé bastante agua fría. Hasta que ya, pues, quedó bien fría la pasta. Y ya tenemos nuestro pollo listo. Y también yo aquí tengo una olla donde le voy a estar incorporando mantequilla. Y eso va a ser para hacer nuestra salsa. Así que también le podemos llamar, verdad, salsa Alfredo. Así que más o menos, mire, yo aquí le voy a estar incorporando. Es media taza. Esta medida es de un cuarto de taza. Así que le vamos a incorporar dos de mantequilla. Y dos de harina de todo uso. Y aquí solamente la vamos a ir dorando, dorando, verdad. Hasta que nos quede doradita como esta. Más o menos, así es como ya tiene que lucir. Cuando ya esté doradita. Y es súper fácil hacer esta pasta. Y aquí yo le voy a estar incorporando leche. Le voy a estar incorporando dos tazas. Y allí vamos a estar moviendo y moviendo para que no se nos hagan grumos. Y después le vamos a ir incorporando once tazas más de leche. Esta medida que estoy usando es de dos tazas. Así que, verdad, vamos a estar incorporando todas esas tazas, once tazas. Y así más o menos, mire, así vamos a ir aquí, verdad, moviendo como si fuéramos a hacer una tole. También le voy a estar incorporando sal de ajo. Y vamos a seguir moviendo. Después yo le voy a estar incorporando una cucharadita de pimienta negra. Y un poquito más de sal natural. Eso va a ir al gusto. Así que vamos a seguir moviendo como si fuéramos a hacer una tole. Y yo aquí tengo queso parmesán. Que también voy a estar usando el día de hoy. Así que una vez que ya veamos que espesó. Más o menos, mire, así es como debe de lucir. Espesita, más o menos como esta. Y cuando ya empiece a hervir, que ya esté bien cocinada. Yo le voy a estar incorporando dos tazas de queso parmesán. Y aquí lo vamos a derretir muy bien. Vamos a mover y mover hasta que quede bien redetido. Y más o menos así es como va a lucir después de incorporar el queso. Solamente vamos a dejar hervir como esta. Y nuestra pasta está lista. Nuestra salsa para la pasta está lista. Así que en un contenedor grande. Yo voy a ir incorporando toda la pasta que ya está fría. Y mire que linda que queda la pasta. En cuanto la podamos rozar con nuestros dedos. La pasta la debemos de sacar y ponerla a enfriar con agua fría. Y yo aquí le voy a ir incorporando todo el pollo que tenemos aquí. Y le voy a ir incorporando la salsa poco a poco. Si usted tiene un contenedor más grande. Incorpora y todo en un contenedor más grande. Mezcle muy bien. Y después lo pasamos aquí. ¿Verdad? A este contenedor que tengo para meter al horno. Y bueno pues el secreto mire de esta pasta. También le voy a estar yo incorporando pues dos libras de queso mozzarella. Y el secreto de esta pasta es de que la podemos poner en nuestra hielera por unos seis días. La tapamos muy bien con plástico. Y después con verdad aluminio. Y ahí la podemos guardar en nuestra hielera. Y bueno pues también como para estas fiestas. O cuando uno tiene un cumpleaños o algo ¿Verdad? La podemos hacer con tiempo y ponerla en la hielera. Después solamente la metemos al horno. Y así no estamos tan ocupados ¿Verdad? Especialmente en esos días que a veces hay tantas cosas que hacer. Así que esta pasta rinde como para 20 personas. Y mire así es como ya nos quedó la pasta. Y yo la voy a estar cocinando a 3.50 por aproximadamente unos 35-40 minutos. También aquí yo tengo un pan que verdad es de ajo con mantequilla. Aquí le llaman garlic bread. Así que más o menos así es como luce ¿Verdad? Si usted quiere pues solamente puede también ¿Verdad? Pues ponerle ajo con mantequilla ¿Verdad? Y pues creo que verdad lleva tomillo también. Así que mire así es como nos quedó nuestra pasta. Pasados 40 minutos quedó bien bien doradita. Y así quedó también nuestro pan del día de hoy. Así que yo lo voy a cortar en pedazos pequeños. Y bueno pues ya toda mi familia está lista aquí para empezar a comer ¿Verdad? Así que más o menos mire así voy a ir sacando las porciones. Y yo las voy a ir incorporando en este plato. También podemos hacer una ensalada. Y también ¿Verdad? Le podemos incorporar una salsita roja. Pero yo no tenía esa salsita roja. Así es que así es como nos quedó nuestra deliciosa pasta. Tiene un sabor súper delicioso. Muchas gracias por estar una vez más aquí.